¿Qué es la Copa de Santa Fe? Como también de la ciudad de Santa Fe, está Banco Provincia y el Club El Quillá. La verdad que feliz, porque se nos negó la final del torneo local. Estuvimos primera todo el año y lamentablemente en un traspié en la final se nos fue, se nos escapó. Y nos planteamos que los dos torneos nos quedaron después del litoral, lo íbamos a ir a jugar a morir. Y que nos merecíamos algo y bueno, ojalá que mañana se nos dé y nos podamos llevar por menos un premio de este equipo que la verdad es un 10. En principio muy contentas porque tenemos la posibilidad de jugar por el campeonato. Y bueno, el partido fue duro, la verdad que estar dos veces abajo y dar la vuelta habla de un partido peleado y duro para nosotras. Por lo general, el chavo, el entrenador, siempre piensa para cada momento del partido, digamos... Sí, distintas tácticas y distintas jugadoras que puedan hacer lo mejor en ese momento. Volver a jugar una final, la verdad que para nosotros en el año es muy importante, pese a que la otra nos tocó perder. Pero no es fácil jugar en dos campeonatos competitivos dos veces la final. Eso habla también de un poco el laburo que hicimos durante el año. Y bueno, las sensaciones son buenísimas. O sea, tengo... o sea, estoy muy contento por lo que logramos. Pero mañana nos espera también un rival duro. Y bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Te acordás cuando te hice la nota y hablábamos del nuevo formato del torneo del litoral? Que vos decías, estar todo el campeonato, todo el torneo de primera y la puedo perder en lo último. Y fue así realmente. Por eso es la injusticia que vos hablabas en ese momento. Exactamente. Siempre tuve la sensación de que un error o unos minutos como fue en esa final. Nosotros en la final del mes pasado tuvimos cuatro minutos de desconcentración. Donde fue donde Provi nos metió los dos goles. O sea, que esos cuatro minutos nos llevaron a perder todo un año de laburo. Fuimos todo el año primeros y por esos cuatro minutos nos quedamos sin nada. Pero bueno, la vida nos dio otra oportunidad ahora de tener la revancha. Y bueno, no fue el mejor partido de todos. No lo planteamos, no lo jugamos, mejor dicho, de la mejor manera. Pero con garra, como nos caracteriza por tener esta camiseta, lo pudimos sacar adelante. Nada, pero creo que jugamos bien. No esperábamos jugar así, viste. Veníamos con un poco de ya cansancio. 8 de diciembre, seguir en torneo. La verdad que bajonea un poco. Pero empezamos el partido y le metimos con toda la mejor. Estamos acá y había que jugar. Creo que no se jugó mal. Pero sí, no lo definimos cuando lo teníamos que definir. Y bueno, ellas también son un buen equipo. Jugamos la final en Rosario y en algún momento iban a atacar. Y bueno, también juegan bien, tienen buenas delanteras. Y bueno, se perdió, pero se jugó bien. Creo que lo único que ensució el partido fueron los árbitros. Que la verdad que estuvieron muy flojos. Si no, la verdad que hubiese sido un partido tranquilo. Algunos puertos fueron nuestros y otros fueron de ellas. Cometimos algunos errores. Creo que había cansancio también. Los cambios les costó entrar en ritmo. Pero perdimos, perdimos. Punto. No hay mucho más que cometimos algunos errores. Por eso también perdimos. Que si no lo hubiéramos hecho, creo que el partido se hubiera podido mantener. Pero bueno, está. Pasó. Y la expulsión de Paula extrañó. Y si yo de este lado no pude ver. ¿Vos lo viste? ¿Cómo fue? ¿Por qué fue? No, fue una situación absolutamente casual. Lo que pasa es que realmente el arbitraje fue pésimo. Estos 12 árbitros no pueden dirigir este tipo de partidos. No están en condiciones. Y peor, no tanto la chica, sino el otro. Creo que se llama Cacazú. Se ve que vivía un partido aparte. Porque lo que vio... Es más, sacó amarilla. Que tampoco era amarilla. Y después va y le saca roja. O sea, no tenía idea de lo que cobraba. Realmente pésimo arbitraje. Pésimo. No estoy quejándome del resultado. Lo que digo es que son horribles. Porque sacaron un montón de tarjetas. Es más, a Paula le sacaron roja. Y le impiden jugar mañana por una burrada de él. Así que... 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 Así que...